Bueno, por parte de los tres periodistas, contan como Weidman y Estana Fuerza, de la licenciada Real, que había un desigual promitivo mínimo y que eso no impedía estar promitido a proceso. No solamente no impedía estar promitido a proceso, sino que quiero ponderar una cuestión, que si bien la defensa lo podría contestar y decir, o decir, que no está acreditado en esta causa, pero que el sencísimo tribunal puede poner que así sea, a pesar de ese desigual promitivo mínimo, acreditado en el mes de marzo del año pasado, a los dos meses siguientes el señor Zacarías prestó la declaración testimonial en la causa ficheta, prestó la declaración testimonial estando en la prisión, estando detenido en el hospital. Yo asustí personalmente esa declaración testimonial, la desarrolló perfectamente, fue admisida por el juez, no fue objetada por nadie, entonces quiere decir que a pesar de ese desigual promitivo mínimo, podría perfectamente comprender lo que se le preguntaba, que alguien así que sí lo pensó. Entonces, considerando que en base a todos estos elementos, no hay razones atendibles para concluir que la situación del imputado Zacarías encuada dentro del artículo 77 del Código César de la Nación, que en definitiva es el que establecería si está incapacitado, no es cierto, como para entender de lo que se le escucha. Y a su vez, con la doctora Aguilar, con los polémicos en todo caso, de que, en base a lo que se ha dicho, y que es lo que se informe también de la Corte, en un momento como recalquete el principio, empieza a decir la conclusión como que le causaría estrés y estar sometido a una audiencia oral y pública, lo dice ya en el primer punto de las conclusiones, ¿no es cierto?, a una audiencia oral y pública, proponemos que en su caso, en caso de dar comienzo el debate y tener que sacar y dejar el conocimiento de los actos procesales en la lectura del recibimiento de la zona de juicio y demás, con el cual se da, inicia el debate, se proceda conforme el excelentísimo tribunal de cuando los doctores lo penalan y se van a formar parte en la causa brusa, cuando se decidió así respecto a Marcelini, en una situación muy similar a esta, los señores puentes del gentisimo tribunal aquí, Carlos Brusa, resolvieron que comience el juicio y que Marcelini escuche desde su domicilio por videoconferencia.